¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo va mi gente de YouTube? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar a una batalla que la verdad le tengo mucha expectativa y ganas de verla hace rato. Así que la batalla es la de Papo vs. Replik de la temporada 2018-2019 de la FMS Argentina. Así que antes les recuerdo que hacemos stream en la plataforma Violeta por si quieren venir a chequear el contenido. Y ahora sí vamos sin más preámbulos a ver la batalla. ¡Mar del Plata! ¡Mar del Río! ¡Tres, tres, 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 dos, uno, tiempo! Tengo a mi ciudad contenta porque saben que eso dio el podio que este representa. ¿Cuántas batallas gané? Ya perdí la cuenta. En la séptima consecutiva en la que en presencia se va al descenso como River Plate. En el pasado dicen que el pibe es gay. Sigue safe cuando papo ríme pide pibe ley. Yo, pasa el descenso. Explíquenle. ¿Sigue quién? No es puenting, es puente. No es puenting coherente. El rap que le vuela al incoesciente. Es puenting porque es desde enfrente. Se ven las bombas llegando al puente de frente. Soy de Sagitario. Ese es mi signo. Es el que lo represento a diario. Tengo el rap más coherente. Soy de ese signo zodíaco con las flechas hacia tu frente. Beatbox. 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 Yo. Beatbox. Haceme uno y suene digno. Así le entendés a la gente que vos no sabés de hip hop. Yo no soy un enemigo. Soy un nene que detiene cuando rime en el DNCO. Es el réplica. El de la estética. Ya vino a Mar del Plata pero no aprendió de técnicas. ¡Bien! Mirá mal que cada uno tiene un micrófono porque si no Rilby estaría recaliente teniendo que compartir toda la salida de papo. Buen minuto. Buen minuto. Buenísimo. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! Te tratas de entrar como si fuese un vigilante. Ese es el que se lo come y lo pide en los restaurantes. Sos el vigilante porque sos el policía. Me muestra la placa pero no estás en mi mira. Y cuando otras cosas hice mierda de escritores. Son composiciones. Somos putos trovadores. Veo lo que la base a mí me propone. Y escribo lo que quiero, lo que muestren sensaciones. Así hago temas y canciones. Me vienen productores. Beatmakers, guacho, a mí nadie me jode. Sigo con mi brother produciendo buena mierda. Lo que vos no vas a hacer porque no sos de verdad. Siento que el réplica está muy acerado, amigo. Me dijeron en los comentarios que la batalla va a ser de menos a más. Y por ahora no está al cien por cien. No sé, voy a decir eso más. Yo no soy como de motocross. Yo tengo una aeronave en el micrófono. Que es algo más distinto porque yo soy un filósofo. Se ven en mis pensamientos que no son monótonos. Son siempre distintos. Yo soy de escorpio, de bicho como un escorpión. Fumo opio, así lo vivo. Soy de escorpio, soy competitivo, presumido y engreído. Atrevido, sigo vivo. Me gusta esa. Pásame la bola que yo termino el partido. Con la bola 8, puto engreído. Siempre fuiste un mocho y hoy estás confundido. Por ahora va Papu un poco más arriba. Vamos Molusco Hambriento. Dale, Dios Manucho. Hola Gitano, ¿cómo va? Dale, 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 dale. 3, 2, 1, tiempo. La palabra es polo, me visto de polo. Mientras juego al polo solo descontrolo. Te voy a arrancar el molar. Vos tienes graves problemas de moral. Por eso nunca vas a poder rapear. Este gordo solamente me parece un fan. Mientras que en la falola te vas a alumbrar. Yo en la falora, pero en el restaurante. El de acá de Mar del Plata, ¿alguna vez fuiste? Seguro que sí, porque si no mal pudiste. Yo soy mal, pero personificado. Caíste en mis redes. ¿Qué te pasa, tarado? La concha de tu madre. Vení, paraste acá. A mí no me hables. ¿Quién le va a gritar a Replik en ese momento, boludo? Muy bien, Replik. ¿Qué te pasa, tarado? Con mis orejas siento la pista. Quien a hacerla sentirle cosas, soy especialista. Voy en mi bote hacia el norte, cruzo horizontes, montes. ¿Quién es el que te rompe bastodontes, rinocerontes? Vos volvés a tu molde, clic, clac, dispara el revólver. ¡Oh! Hombre, te voy a peinar. ¿Sí? Juego como en Eymar, vos como uno del Eybar. Ey, man, ¿quién te peina? Al tucio te lo descafeinan. ¿Oh? Yo tiro de repente. ¡Qué pa! Amel, ¿qué te pasa, tarado? ¡Qué pa! Oja, Replik increíble, boludo. Estoy muy acostumbrada al Replik de ahora. Tipo Replik hablando de fútbol, amigo. Tirando una riff de fútbol. Increíble. Una mano al aire, por favor. Increíble, increíble. ¡A ver todo Mar del Plata! ¡Buena, Nico! ¡Manos arriba, che! ¡Che, che, che, che! ¡En 3, 2, 1, tiempo! La cosa está así acá en medio en Mar del Plata. Esperando la palabra para matar a la rata. Mi caja en mi mente contra el papanata. Se va para los Alpes a buscar rimas baratas, pero... ¡Qué buena palabra, papanata! Rapper, con el rap lingote, llevo la cadena colgada de mi cogote, vino este ladino y espero que no le importe, se quedó verde el cretino, ladino contra el coyote. Yo me fumo el verde, para que te acuerdes la coraza, lo que pasa en la plaza, este pibe entiende, tiene la coraza porque viene de la plaza, se le cae la baba a la mami cuando este vuelve a casa, pero... La baba, los platos, yo pintando muros, invocando al puto dios Kratos, cortando con espadas a todos novatos, metiendo los goles, causando un asesinato. Meto goles como Leo Messi, no me creo sexy, yo no soy ladrón, soy un campeón, esto es un imbécil. Puedes ser el mental de los campeones, Alibaba, y estos 40 son ladrones. ¡Oh, bueno! Yo no soy mental, mono, solamente rimo en el audio con el micrófono. Tengo la verdad, papi, ponen el mono, yo soy la evolución de Darwin en este club. Bueno, 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 bueno. Buen inicio, me encanta, me encanta cómo vas poniendo ahí como a tono la noche, la tarde de esta jornada 7 de FMS. Ese tipo, está ahí calentándose, está ahí subiendo los motores, está un, do, tre, vamos, dale la gasolina a TR. Muy bien. No sé qué dije, pero dije algo. Cuatro patrones sin frenar el beat con temáticas. ¿Eh? ¿Está listo? ¡Oh! Este especial para... Este especial para... Chat, ahora vamos a ver, me apareció... Ay, sé que no hay que ver esto, bueno, después los va a tener que editar, se recalientan. Me apareció en TikTok un... En una radio, Dani tirándose un free con un streamer llamado Santutu. ¿Lo vieron ustedes? Si quieren lo vamos a ver. Tipo, estuvo gracioso. Yo lo vi en TikTok. En 3, 2, 1, tiempo. Es especial para mi muñeca. Para que puntúe el jurado y diga cheque, cheque, checa. Hablo con jurado porque lo necesito. Juancín, ¿por qué los tantos puntos para el gosito? Creo que he perdido contra Dani contra tanto. Pero este jurado yo lo quiero. Es un encanto. No bardeos al jurado. Yo no soy de esos. Lazo arte improvisado que te parte todos los sesos. ¿Sabés lo que pasa en la competición? Tengo que explicártelo con una improvisación. Puedo ser rapero o jurado por mi condición. Pero alguien tiene que representar esta nación. Por eso me subo de nuevo. Para demostrar arte parte por parte. Parte 2, mis huevos. En parte 2, en el Partenón. Aparte tenés un problema. Pero es otro estandarte, campeón. Uy, lástima que me lo has cerrado, pero God. Dale, dale, dale. Todo lo que me vengas a decir no me interesa. Toda mente, todas cosas son vergüenza. No me importa lo que piensa, no lo confiesa. Soy el juez, traje el martillo a tu cabeza. Se desvileja, puta compleja, rima perpleja. Que hacen como mi mente al otro lado se aleja. Y él se queja del jurado. Para hacer eso, hermano, sos el menos indicado. ¡Oh! Sí, 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 sí. Yo sí que lo hago porque tengo claro. Por eso lo hago. Y para todos los jueces, competidores, todos el respeto que merecen. Siempre hay que preguntárselo para que vos lo pienses. Me transporto en el portal. Me vuelvo inmortal mientras mi arma se fortalece. Esto hago que vos te pese. Y que de donde viniste regreses. ¡Tiempo! Lenda temática de parte de Replik, ¿eh? Me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. La vuelta de Replik. Sigue un poco ansioso, pero va tomando forma la batalla. ¡Opa! ¡Opa! Saquen a Aladín. Floten la lámpara. Uno, tiempo. No, soltame, esa es la temática, es el poder. Todo humano quiere eso, algo de comer. Todo el mundo asegurado que quiere ser el rey. Pero ninguno de nosotros merece poner la ley. Hay que ser humanos, un poco más. El poder solamente representa el mal. Esas cosas nunca las que tenés que buscar. Vos vivís tu vida, fluí, no parar. Eso solamente te impide disfrutar. Yo solamente hago lo que quiero lograr. En la pista, quiero poder para hacer que el poder ya no exista. Es lo único que mi mente necesita. Mi mente se dicta, demanda la cripta. Esto sí que es freestyle, un especialista. Mi mente convicta, por eso es estricta mi forma. Me dijeron llegaste tarde. Hiciste del rap mucha mierda y alarde. Me caí, me caí, me levanté a la tarde. Tengo un poder para poder levantarme. Déjame alejar, 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 alejar. Tengo un poder, dame el kamehá. Tengo el rap, tengo el poder, no me hago drama. Manos en el aire que tiro mi genki-dama. Tengo un poder para poder levantarme en esta escena. Creo que entendés. Tengo el rap, soy potente. Soy jugador de póker. Tengo el poder de elegir las mentes. Veo que tiene caca y que está acá enfrente. Que destaca, haka, madafaka. El rap más potente. Tengo un poder para ver su recipiente. Que sos un principiante sin principios oponentes. Es increíble el poder a veces que tiene Papo de entrar bien en el beat, boludo. Siempre salen muy buenas temáticas de él, eh. ¿Qué onda, mi Alexito? Papo. Muy bien. A ver qué random es. Uh, leo, cómo están las personas que contrapuestos. ¿Qué buen DJ que es, Sonia, mío? Mal, mal. Vale. Estémonos acá, estemos acá. Dos, uno, tiempo. Son personajes contrapuestos, Santa Claus. Esto es triste, no exististe vos. La verdad que en el rap vos sos muy malo. Yo soy el Papa, Papa Noel, pero no te traje ni un regalo. No te trajiste un regalo, cagón. No me trajiste nada, yo sí que soy mejor. ¿Es el Grinch o esto es Santa Claus? Fuiste un niño malo, guacho. Te traje carbón. Siempre me dijo que la descoce. Soy un gordo muy rapero que todos conocen. Me siento Santa Claus porque a las doce llego repartiendo regalos con mis renos doce. ¿Qué decís? Por favor, no es 4-red. Por eso ahora vos vas a perder. Seguro el pibe sigue creyendo en Papa Noel. El que te da re el regalo es tu papá, no él. Oh, estuvo linda esa. No lo sabía. Rapper, mediocre, hipócrita, fantasía. Como Popeye te la clavo, igual te doy un truco porque soy un reyemago. Pero callate, bobo. El Grinch o Santa Claus ninguno existe. Los regalos se hacen solo. No hay que ni tener cosas en el como. Les mientes a los niños y por eso ahora somos. Bueno, entonces explícatelo a vos de nuevo. Y si los regalos se hacen solo, regalate unos huevos. Porque me está temblando el pulso, caballero. O sea, sos mediócrita, hipócrita y no sincero. Yo no me regalo huevo, yo me regalo ego. Y lo prendo fuego. Por eso no me niego a ser menos. Soy lo que soy y lo acepto por lo menos. Sí, sos lo que sos. Sos lo que sos, ahue. Dale, dale. Yo soy lo que hizo mi padre y mi madre, nahue. Yo colo el rap como colo el rap, nahue. No es te trolo que viene vestido polo Ralph Lauren. Yo quiero ser el Grinch. Para pedirle la pata de Sterling y la guitarra de Hendrix. Ey, prim. Yo soy como Dano en Melvin y en el beat. Esto es rap puro, autoservice. La guitarra de Hendrix, camarada. Si vos en la guitarra no tocas ni una balada. No tocas ni smoking the water, camarada. O sea, todas mierdas de rimas preparadas. No toco guitarra, toco arpa, flauta y la gaita. Escribo sonata, suenan campanas compactas. Fue que se comparta, palabras exactas. Hacé lo que yo hago y ahí tirame tu data. ¡Sí, papá! Tomá, acá, San Papo, gordo, forro. Sí, sí. Sí, sí. Cerró hermoso, boludo. Sí, qué buen cierre, sí. Toco arpa, flauta, guitarra. Para que le dijo esto. Toco arpa, flauta, guitarra, gaita, zambombamba, violín, trompetas, triángulo, tambores, bandurria, maracas. Y te toco bien la flauta del pito. Puto. Así le dijo. Ahora se viene Ronda Clásica. Minuto libre. Muchas gracias. Estamos listos. Buen beat. En tres, dos, uno, tiempo. Tu gente gritando mi nombre. Tu cara sigue normal, pero tu vergüenza se esconde. ¿Qué es lo que te pasa, hombre? Fuiste pobre. Te olvidaste de ser noble. 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 Ya no sos un gordo forro, yo necesito un forro gordo para este polvo porno Si como yo maniobro, te falta tamaño bro Me apropio con los combos y redondo Te rompo compo, rompo el contorno, así me adorno Yo soy real, yo soy solo un ordo Con acecho ideal, por eso es que te rompo Yo soy rapper con líricas, este está de adorno Me peló, no lo soporto, me reconforto Me apropio así, mergulido entre los combos Somos redondos, yo no redundo, te confundo tonto Yo sé que yo no soy sabiondo, no soy sabiondo Pero tampoco soy tonto, y con eso me conformo Así te rompo, fue suficiente, me demostré que soy docto Soy devoto de lo mío, me río, de estos rappers son solo críos Creo que no hay escape para este tío Deja que yo te mate a tiros, esto es remate, chocolate Amigo, que buen minuto Volviste guacho Uy, me salió un repollo Para guacho Agarro papo Gordo porro Algunos dicen que mal tipo Bienaventurados los que vengan a mi equipo ¿Opa? Acá no existen prototipos Solo sobrevivientes que le rinde el culto al hip hop ¿Opa? Sería un delito que parezca un accidente A los Don Corleone Vito ¡Opa! ¡Háganme el favor de no decirme favorito Que ya son más de 10 años ganando en este circuito Soy potente Con sí, mi técnica Suena hardcore Este se droga con beat Pone beat Carbonato Yo me drogo con el beat Cuando es beat Hablo, saco La gente dice que sí Denme mi campeonato Estaba escrita también Suento flow vienamita Es dinamita ¿Me entendés? Pam, pam, pam Que se agarren de mi gacha Pam, pam, pam No las escribí con gacha ¡Ajá! What's up, what's up ¿Qué pasó? ¿Ya se terminó tu racha? Tengo el rap que manda Pibes sobreviste ¿Entendiste por qué es líder de la tabla? Soy yo con flow Pongo combos La encaja en la caja Pero trabaja en el bombo Yo tengo el rap adictivo Fui pobre y no soy millo Vengo de los colectivos Amigo O sea Así estoy como de ¡Tá! O sea Literalmente Arrancó muy bien Replik Alto minuto Y la respuesta Del gordo forro de Papo Fue como También O sea Fueron dos minutos para Riker Bolido mal Los dos minutos para Riker Que los editó Creo que los editó Riker incluso Pero Fueron muy buenos Muy buen arranque De estos minutos libres Literalmente Genial Genial ¡Quiero ruido! 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 El de Replik Sí lo editó Me parece Marquitó El de Replik Sí Quiero ruido Quiero ruido Quiero ruido Quiero ruido Sigo Sigo ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué te festejan amigos? Porque el 70% Ya perdió conmigo Por eso se hacen Que son todos tus amigos Te festejan Pendejas Háganse los vivos Hijos de puta Les comento Si tienen un problema conmigo Me entrenen su talento Yo voy como el viento Más relajado y espaciado No estoy tan violento Tengo el rap y la razón En realidad los quiero mucho Les pido perdón Tengo problemas de bipolaridad Lo tuve con mi ex Con la otra también pa' Soy un gordo con el 5 rap Comete pichota Te quiero Eso es ser un bipolar Sigo rap Sigo acá Sigo acá Con el rap de Mar del Como los Rípodas No te pongas bipolar ¿Qué pasó con los del forro? Comete mi bricolac Ay, era un agrandado En Mar del Plata Porque tenía el condado Te lo explico de nuevo Los campeones no somos rap Los campeones somos huevos Lindo minuto también, eh Oh, check it out, check it out Buena, 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 buena 10 años conmigo Te felicito Diagnosticaste tu cerebro Cuidado que yo siempre vuelvo 10 años ganando Y una eternidad perdiendo Eso es lo que falta Y eso es lo que yo sí entiendo Haceme las caras que quieras Y hace todo el resto Que ellos te festejan Porque hiciste que pierdan Que tengan intenciones para festejar No significa que ellos tengan Ellos festejan Porque les nace No como vos Que siempre pensás encajarte Por eso quiero que vos te calles Vos no tenés calle Y eso lo saben a lujo de detalle Por eso hago a tu clase Que te calles Seguí con tus gestos No va a ser que me desmayes Rapeo y Dios reza Mi racha no termina Mi racha recién empieza Para que lo sepas ahora En un año Estoy en Barcelona Grabo un disco Rompo la consola Mientras tu talento Solamente deteriora Y nunca progresa No es mío sí Sí Yo rapeo así Solo confío en mí Soy un G-O-D Yo te gano sí o sí Sí Soy un cambiador Como el mío sí Así, así Sí Reply dijo En un año estoy en Barcelona Pero se fue al Uri Torco Casi cerquita Pero literalmente O sea Increíble el replic De este momento No lo puedo creer Estoy muy acostumbrada Al replic de ahora Boludo Estoy muy acostumbrada O sea Es como que Siento que Borré En mi mente El replic Que estamos viendo ahora Sí, es verdad Pero hubo un tema Que vimos Sí, sí, sí Ruido 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 chat Silencio Bájame las luces Ay boludo O sea Siento que la batalla O sea Como que Yo disfruto tanto Con replic Que quiero que sea De replic Pero En el segundo minuto Estuvo mejor papo Eh Tipo en la vuelta De minutos Y no sé Qué va a pasar En el deluxe Pero no sé Si gana Replic Ahora sí Ustedes son parte De esta competencia Muy importante Por eso voy a pedir Silencio Para esta ronda Que viene Voy a pedir nuevamente Silencio Por respeto A la competencia De los dos Silencio Yeah, yeah Mis ángeles Tienen carácteres Luciferinos Lucifer estilo Si es que tenés Un poco amigo Te voy a explicar Mi sonido cognitivo De que te sirve Un campeón Con los huevos podridos Buena Para vos que estás ahí Para vos también Eh Sé que esta historia Ya la viste Vos Me informaste Sobre que Papá Noel No existía Me lo comentaste Eso hiciste Ahora me hablás De Dios Del diablo Parece un chiste No te das cuenta Que nos manejan A través de la religión Dios y el diablo No existen Bueno Obvio que no existe Ni Dios Ni el diablo Ni el cielo Ni el infierno Lo que sí existen Son mis demonios internos Oh Linda esa Linda Muy dentro los albergo Al igual que mis verbos internos Mi interno en esto Siempre le detengo Oh Tiene Un demonio interno Está enojado No en serio Lo estoy mirando de frente Está prendido en llamas Él sabe lo que se siente Tiene un demonio Con mucha ira Y muy potente Que se siente el diablo Y es una diablita De independiente Hijo de puta Boludo Pará amigo No me la esperaba Boludo Una banda Ay Dios Desde acá veo Tu falta de coeficiente Intelectual Yo no tengo Ningún demonio interno Es la personificación Del mal A eso me refería No hay ningún demonio No tiene cuernos Pero si vos tenés cuernos Sos un unicornio Bueno Entonces Tengo Un parte para mi paciente Dijo que Dijo que no era un demonio Que era la Personificación Del mal Que nace Un satanás interno Cuando él Se siente mal No estás al horno En realidad No estás tan mal Ya conozco esa enfermedad Se llaman Trastornos de personalidad Trastornos de personalidad Por eso día a día Busco progresar Busco conocerme Para ser mejor humano No como vos Que solo te interesa Lo del mercado Ah bueno ¿Querés ser un mejor ser humano? Entonces te aconsejo Algo de corazón hermano No seas tan lúcido Impúdico Y estúpido Si los amás No insultes al público No, no Yo no los odio a ustedes Odio a esos topos Que no tienen idea Y son rejede Disculpen si me expresé mal No hablaba en general Pero cada uno Lo que entiende Me da igual A este país no Yo le cambio Todo el panorama Le gano sentado Hasta fumando en mi cama Los odio aunque me aman Se dan vueltas Según Las cuentas logradas No sé ni lo que dices Ya te expliqué Lo que acabas de hacer Ahora ¿Qué hice? Criticame si es que hice algo Llama a unos remises Para que de una vez Vuelvas a tus países Llama a unos remises Le te da réplica Hola Lucho ¿Cómo va? No te sientas rapper No te sientas rapper No te sientas raper Yo no vine a criticarte Vine a ganarte la liga Vine a enseñarte con el rap Que se discuta Que sos un Gil Perejil no Lil Supa Vine a ganar Con su contenido Objetivo incumplido Acto seguido Te termino Te extermino Esto sí que es sonido El doble de lo que podés expresar En un fluido Agarro el micro Estoy caliente Para agarrar toda esta mierda Y llenarla por su coeficiente Es Manuel Weinstein Drúcula Es drúcula Púcula Se siente Einstein Obvio que me siento Einstein Porque cualquiera que descubra cosas Lo siente Sabes que puede hacer Algo para siempre Algo que si dure No lo como hace este gente Un día descubriste Que te gustaban los chicos Está bien Lo gritaste Y lo contaste en el micro Yo también descubrí Un día que me gustaba el perico ¿No? Solamente con el rap lo aplico ¿Qué? Callate, bobo Lo que aprendí Es que no me gusta nada Y me gusta todo Así es como somos Te explico el cómo Yo sí que me hice así Curtí mi lomo Bueno, entonces No seas porquería Te gusta todo Entro en la categoría Ah Soy el gordo que querías Entonces desayunate esta En el mediodía Ah Ah No, no, no Tu aspecto físico Eso no lo toco Me desagradiría muchísimo Por favor Déjame y dame Contenido lírico Eso sí puede gustarme Pero no hoy explícito No seas loco No entres en llanto Si esta ya la brotaste Y no la disfrutaste tanto No te sientas que remarco Quédese tranquilo Porque ganó La bestia del hardcore Ah no, la bestia del hardcore En realidad perdió Putero Se te fue el barco Que es lo que pasa Los conceptos que abarco Te lo remarco Remarco Y así te parto Miralo Miralo Sentado con sus técnicas Con una actitud rara Hasta patética Rezando Para que gane el réplica Yo soy rapper puto Lo tuyo es pura estética Me gustaría Literalmente Que se pueda volver a ver Una batalla Réplica y papo Pero con el réplica De ahora Onda Me encantaría Un fuerte aplauso Para esta batalla Muchachos Más allá De papo O réplica Quiero que le den Un fuerte aplauso Hasta el terrible competencia Clap, clap Ok Ahora si muchachos Voy a pedir que se acerquen Vamos A la cuenta de Diez Nueve Ocho Siete Seis Fuertes Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Ganó! ¡Réplica! Ah, me gusta Me gusta que haya ganado réplica La verdad Siento que Al principio Estuvo bastante igualada La batalla En los minutos libres Como que se picó mucho más Y estuvo mejor Y eso Pero al principio Estaba bastante igualada Lo se lo veía Muy ansioso a réplica Bueno Nada Espero que les haya gustado Esta reacción Me pueden dejar abajo En los comentarios Que otra batalla De la temporada 2018 De Argentina O de otro país Les gustaría que vea Y que reaccione No se olviden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos En la próxima Ok ¡Gracias! ¡Gracias!